Yo no vengo, 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 mi vida. Por eso me adormeció, que será mi corazón, que es mi hijo. Dos cadenas a dormir, que te llamo el mar con un beso. Dos cadenas a dormir, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. No, 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 ¿cómo qué? Cóbrate, fichera. Cóbrate. Cóbrate. ¿Qué haces esto, coño? Mira la cadena, hija. No hice nada, simplemente la traté como lo que es, una fichera. ¿Quién está en el cuerpo? Mi novia Mercedes. Pinche vieja enferma. Sí, precisamente por eso no la contradigo, porque está enferma del corazón. ¿Qué dice usted? Que Mercedes está enferma del corazón. ¿Y le crees que es pendejo? Este pinche vieja está enferma de ti, y yo le doy a mi amiga Galina. ¡Oh, pues está la chimarras, idiota! Pues sí, soy un infendio. Y señores, con ustedes, la BD de BD, la única, la mejor, ¡Inway! ¡Buenas noches, amigos! ¡Los amos! Van a cantar por mi, ¿sí? ¿Sí? ¡Ven! ¡Vamos por eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Luis Me! por supuesto que fue mi culpa todo este tiempo he sido manipulado por Mercedes nunca debí haber venido sus palabras mi alumno es que es que porca tiene que no cometer el error de cacarte pues ni tanto porque ya le di el anillo de compromiso no estás a tiempo por hablar con ella, regresaste a decir es que no la quieres y punto no puedo dejar de pensar en lo que le hice a la gente mira Ricardo el señor que está ahí es el padrino de la venga ¿cuál de los dos? el que estaba agarrando la Oteña los dos estaban agarrando la botella pero ¿está la carta de Pedro? ah, no, es eso o el otro no, en aquel lado señores disculpen, si interrumpa permítanme presentarme, soy Ricardo Cordero ah Cordero, me quita despejado señor yo soy Miguel Ángel y el Garza y el Garza es el de Monterrey no es el de Torreón ah perducho, vos te gustan unas, aquí está gracias, está muy bien, gracias ay, está bien ah, bueno, yo soy vergara, siéntese ¿tienes aquel? para aquel yo soy licenciado mi Fernando elegante abuelo todo el mundo me conoce como doctor Lucho me dijo que se llamaba Ricardo Cordero conozco mi niño a su padre me cuentaba el mal cuando mi compadre Eduardo Peralta hoy día sí, sí, sí usted es el padrino de Gardenia, ¿verdad? orgullosamente Ricardo no me digas que tú eres sí claro ella no habló de ti ¿lo qué le has hecho, muchacho? cometí un terrible error pensé que Gardenia era su chera ¿en qué estabas pensando, hombre? no lo sé ya estoy muy arrepentido siento algo muy profundo por ella y la he perdido sin siquiera conocerla bien ay, los hombres nos equivocamos tan a menudo mi amor ¿y usted ¿y usted cree que ella me pueda perdonar? ¿no será demasiado tarde? si de verdad no le he puesto claro para el arrepentimiento y la reparación nunca es especial una madre tiene que se triparen para hacer el amor cinco veces por Dios no te he visto ni que puedas evitar cinco veces pero si no puede ¿qué dice ya cuatro amigos? ¿cómo puedes decir que te mentí? Mercedes Gardenia no es ninguna fichera por supuesto que lo es y si dices lo contrario es porque ya me la abusó ¿eres tú la que todo este tiempo me ha querido en la cruzada? ¿me has mentido? acéptalo ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? eres una mentirosa y jamás te podrás comparar a Gardenia por supuesto que no porque jamás voy a ser una fichera barata no te permito calificarla así ya me voy a tragar ese cuento de que estás enferma eso incluyó a que me comprometiera contigo de verdad pensé que estabas muy mal de salud ¿cómo me puedes hablar de esa manera? no te lo voy a perdonar ¿qué tal que la criada se va a repetir hasta de haber nacido? pues esa desgraciada es la mujer de la cual me estoy enamorando y de ahora en adelante la vas a respetar muy bien Ricardo pues entonces ten tu anillo que no es de los filas de este obargo ahí qué bueno que al fin te conocí no Ricardo lo que te falta ¿qué pasó hermano? ¿se lojaron? tómate ay gracias 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 quédate en un momento me das de rirte a mí ¿sí? sí por ejemplo ¿para qué? pues pues parecía nada pero bueno vamos oye vamos a despejar vamos a despejar tenemos que buscar la materia para pedirle eso caprichito es acá contigo 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 no me detrás de mi huella parada mi grillo vengo de los brazos no me sientes cariño contigo 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 Vamos contigo, con el reloj de mi media palabra, mi franquillo tengo que lograr. ¡Gracias! 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 Un honor tener un público tan cariñoso y tan lindo como todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!